hola familia como estamos sé que han pasado un par de semanitas desde que subí un vídeo mil disculpas pero he estado un poquito ocupado pero no sé si saben y hoy lunes 29 de agosto llegaron algunos eventos noticias al juego y quiero compartir con ustedes qué es lo que nos regalaron las noticias el día de hoy hicieron una actualización en la mañana se tardaron como tres horas creo para salir de mantenimiento pero ya llegaron las tiendas las fábricas las fábricas de decoración a mil disculpas pero está lloviendo por si escuchan los los truenos los relámpagos pero miren este aquí están las decoraciones para las casas para tenerlas en nuestras propiedades aún no están activas se puede decir que lo que quiero decir que en el momento los dueños de esas fábricas de decoración de adornos van a poder fabricar estos nfts todos estos son nfts familia los van a poder fabricar pero todavía no los pueden vender como siempre el juego todo está muy despacio así es que no se desesperen pero ya vamos a poder poder tener adornos en el juego aquí nos dieron la lista de las direcciones donde están esas fábricas y vamos a ver si ya están construyendo por ejemplo me deja copiarlo así no no me deja vamos aquí el mapa 999 brotherhood a ver 999 brotherhood si recuerdan bien las tiendas de l jets de adornos digo de exploradores son de color anaranjado los puntitos estos las fábricas son grises aún no están construyendo creo que todavía se están tardando no se sorprendan pero ya hay fábricas activas solamente necesitan que le metan sparks para que puedan empezar a fabricar por lo que entendí en el documento si nadie es nadie está construyendo todavía solamente pueden construir un un diseño están en el modo beta ahorita estas son todas las tiendas que se registraron ya más de un año por eso ven en san francisco en fresno porque estos fueron los primeros jugadores que llenaron el formulario para poder tener este tipo de fábricas de tiendas de decoración así es que no hay mucho por por enseñar en el momento después de otro vídeo tal vez enseñando los diferentes modelos que hay en fabricación como los autos pero me imagino me imagino que en dos tres semanas cuatro por lo mucho ya vamos a poder comprar estos nfts estos adornos y ponerlos en nuestras propiedades recuerden familia que en el momento está muy difícil vender propiedades porque como les expliqué creo que fue en febrero cuando hice un vídeo hablando de la economía de aplan los jugadores ya están guardando sus supex gastando celos en otras cosas los autos están pagando por construir por rentar sparks los legits los legits ya están comprando legits de la nfl y ahora vienen estos adornos poco a poco será no es imposible pero esas ganancias que veíamos antes de venderlo vender nuestras propiedades por 10x por 20 veces el valor del mint ya no será tan fácil familia porque muchos jugadores ya están usando su liquidez gastándosela en otras cosas en los autos ya cuántos jugadores ya tienen autos en el momento pero en fin aquí si se que aún no traduzco esto no tengo tiempo visto la noticia la sacaron apenas hace unas horas pero lo que quiero enseñarles ahorita es vamos a mover nuestros autos a ver si nos deja muchos miembros del barrio ha mencionado que que no han podido hacerlo pero vamos a poder vamos a ver si podemos ok y lo que estaba yo haciendo estaba yo aquí en winerca en el barrio en el nodo del barrio quiero poner los autos aquí porque recuerden en el vídeo que hice en el barrio tengo aquí mi domicilio aquí es donde está mi casa miren qué bonito se está viendo el nodo familia poco a poquito ahí lo vamos llenando sé que no se ve tan impresionante como otros no dos pero en seis meses con los trenes que ha organizado messi realmente nos se ve bonito ya pero en fin vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en las instrucciones decía que tenemos que irnos a nuestros activos aquí los assets esto también una vez que ya se puedan comprar los adornos tendrá el mismo concepto para mover estos adornos ok miren ya te ya pusieron aquí los adornos que vamos a poder poner afuera de nuestras casas bueno aquí nos venimos vamos a mover primero si el primero que compré seleccionan el auto aquí en la flechita número 2 si quieren saber dónde está su auto aquí está la cosita esta que es para el mapa porque dice que está en mi auto no está ahí a ver ya me confundí todo esto es nuevo para mí también no sé por qué sé que mi auto está está ahí cuando supone que está en poco ya lo movieron quién me lo movió a ver ya me preocupé me robaron mi auto se supone que está en Santa Clara a menos que ya los de Aplan lo movieron sin mi permiso a ver vamos a ver aquí están los autos no aquí están miren 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 ya no hay oigan y quién lo movió yo no lo moví ya me hackearon la cuenta yo no moví mi auto era el número el número 2 es el 3 a ver a ver luego tenía yo el camión el azulito que tenía el número 15 17 ese es el 16 oigan si ya me lo movieron quién lo movió malitos se pasan los de Aplan eh yo no yo no moví mi auto apenas salí de trabajar ya me lo robaron a ver según que está en fresno aquí esta es una de mis propiedades más grandes por aquí no es aquí arriba oigan si me espanté eh se pasan estos o a lo mejor ellos los están moviendo después ya los puedo mover pero miren familia aquí están mis exactos mi camión mi carro deportivo y miren ahí están los 3 a ver si valió la pena esta inversión o no pero vamos a moverlos ok no sé si lo puedo yo escoger escoger desde aquí ah sí miren ok aquí le ponemos en la flechita aquí dice moverse a y antes de que se me olvide voy a ponerlo en el 2028 Heartland vamos a ponerlo aquí ok 2028 Heartland aquí escogemos mover a a miren puedo buscar aquí gracias 2028 Heartland aquí está seleccionar a miren bien y aquí así no voy a poner este y medio verdad y medio y medio y medio aquí lo ponemos a ver ah no 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 como con las flechitas del tablero de seguro por qué no por qué no me deja aquí ya por qué no puedo mover hacia abajo y hacia arriba no sé por qué a ver que quede centrado 1 2 1 2 aquí lo movemos así verdad perfecto sí otra cosa que dice también este documento familia que una vez que lo muevan del por ejemplo del la fábrica ya no se pueden regresar al ya no lo podemos regresar a la fábrica ok muy bien vamos por el camión ahora vamos a hacerlo aquí en desde los assets como lo íbamos a hacer desde el principio hay dos maneras diferentes o escoger el nft o encontrarlo ok vamos a moverlo veinte veinte ocho heartland seleccionamos aquí miren así o a lo mejor yo voy a poner así medio los otros ah sí 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 vamos a hacer eso familia a ver ay perdón es este que quede medio directito así este lo movemos así muy bien vamos por el el siguiente y que creen familia se me apagó el micrófono y hablando como loco ya moví el la camioneta esta el suv no sé qué más estuve diciendo pero se me apagó el micrófono como lo ven pero en fin ya este así quedó los los coches el camión en la propiedad que muñeca en el barrio bonito verdad ni me acuerdo qué más está yo había mencionado en el otro en el otro video pero así es como se mueven los los autos y pronto se van a poder mover las decoraciones también en no sé tres cuatro semanas cuando ya empiezan a salir las decoraciones ya se puedan comprar vamos a poder acomodarlas aquí igual y ya poco a poco van a empezar a ver aquí en el metaverso a la gente decorando sus casas mucha gente va a empezar a gastar su supex o liquidez en eso porque quieren que se vea bonito su sus edificios antes de que me retire muchísimas gracias a los miembros que me ayudaron con ese proyecto en Brasil donde pusieron sus Sparks para construir este edificio que vamos a arreglar a un jugador que en la vida real se dedica a ayudar a la gente indigente que no tiene hogar en Kansas City ya casi terminamos nos queda un poquito más de 24 horas 29 muchísimas gracias a Adrián también Relevo Miami Vice Chami El Bar todo y caro Diana Ugace también puso Sparks los primeros días voy a tratar de tener la lista completa para poner su su nombre y muchísimas gracias de corazón por ayudar con esta causa sé que estos Sparks son muy valiosos para para muchos de ustedes y aquí nos lo pusieron por un par de semanas y se lo agradezco muchísimo esperemos que ese jugador le saque algo de provecho a este edificio lo pueda vender no sé estamos poniendo nuestro granito de arena en el metaverso que esperemos que ayude en la vida real verdad que es lo principal que también en el metaverso ayudemos a a las personas no solo de andar ganando como loco pero en fin me fue muy mal en Porto no gané no saqué nada de colección compré lo loco pero así es así es todo ahí otro landmark que acaban de de salir a ver si lo encuentro rapidito el 9 y empezó a hablar como loco mil disculpas miren este es el Wall Street este es un landmark quién sabe cuánto pago este jugador por esto tal vez son unos 15 mil dólares 15 millones de upex bonito es el landmark y hay más landmarks cada vez y miren también les quiero enseñar uno de mis de mis propiedades favoritas mis edificios favoritos me costó trabajo terminar este 40 días creo pero miren qué bonito está este edificio apenas y cupo aquí me tardé como 3 5 minutos en acomodarlo mover las flechitas para que entrara y solamente pudo entrar del lado así pero se llevó todo el lote pensé que no iba a caber pero esta es una de mis construcciones favoritas es de 10 creo que es de unidades 10 unidades creo verdad algo así vamos a ver para que ya me despida yo manage construir 10 unidades 10 unidades ah miren otra cosa aquí se va a poder para las estructuras para los adornos necesitamos una estructura a ver 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 decorar pero no puedo poner nada a adornos tengo que esperar a que compre yo uno para que pueda yo ponerlo aquí no sé a lo mejor decoré yo este primero como que quiero venderlo y no si lo pusiera a la venta lo pondría a la venta por unos 15 mil 22 mil dólares de veras sé que es un precio loquísimo pero uno nunca sabe familiar especialmente si lo empiezo a decorar pero si eso y ahora sí me despido mil disculpas por lo del audio quien sabe de qué tanto hablé en la segunda mitad del otro vídeo pero ya pueden mover sus autos si tienen autos y muy pronto a finales de año todo esto se va a ver muy muy diferente con adornos con autos vamos a ver aquí autos pasando por el metaverso interesante los siguientes cuatro meses dentro de habla ahora sí familia me voy muchísimas gracias por acompañarle no se les olvide dejar un like si les gustó el vídeo si les ayudó recuerden que en la descripción del vídeo tenemos ahí el link para que nos visiten en el barrio donde nos ayudamos entre todos que tengan bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso vamos a ver vamos a ver